Y estamos aquí, en las instalaciones de Texas Indoor Tocke, aquí en la Copa de Ovidión, vamos a molestar a gente a ver qué onda, la, la cocina de las muchachas, que wey. 1, 2, 3, y estamos aquí todavía en la Copa, celebrando aquí todos los huarquillos, bueno, fútbol, pero mira lo que me encontré, mira, qué chula, de huarca me encontré, hola, guapa. Hola. ¿Cómo te llamas? Ruth. Hola, yo me llamo Mugrosín, pero me puede ser Pequito Bebé. Hola, chiquito bebé. Ay, chiquita. Y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí, eh? ¿Para qué me invitaron, eh? Ah, pues te invitaron, porque ¿cuál es tu tólo, loco? Conmigo. Oye, Mugrosín, yo sé que el otro día corriste conmigo cuando yo te quería dar un besito, yo siempre me gusta dar besitos. Es que no, loco, yo no le hago eso. Salúdame. ¿De otro lado? Acá. Mugrosín, yo sé que estoy con esto, niño. ¿Cómo te llamas? Alondra. ¿Y tú? Jackie. ¿Y tú? Billy. Ay, qué padre. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Diecinueve. Nueve. Ay, ¿y cómo me está bien chiquito? Se llama diecinueve. ¿Y te gusta el fútbol? ¿A poco? ¿A qué tipo le vas? Son Terrey. Ah, fue su jugador favorito. Rojo. ¿Quién? Rojo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, loco? De nuevo, estamos aquí con esta niña bien bonita, que está bien bonito. ¿Cómo se llama? Me llamo Brina Torres. Ay, qué padre. Yo me llamo Morosín. Estás bien bonita. Muchas gracias. Ay, yo sé que veía bien bonito ella. ¿Qué? ¿A qué no le haces? Yo quiero darte un besito porque recuerda que los besitos, como decimos en México, un vasito y un taquito y un besito de agua, un vasito de agua, a nadie se le niega un besito. No, el vaso de agua te lo doy, pero el vaso no. ¿Cómo va? Estamos aquí con mis camaradas. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, loco? Míralo nada más por acá. Ahí está, mira. ¿Qué onda, vato? Íralo, míralo. ¿Qué onda, loco? Todo aquí. Vamos a empezar a hacer algo de diversión, algo de ambiente porque eso se va a poner súper chévere. ¿A poco, loco? ¿Qué onda, qué onda? Vamos a hacer un poquito de magia, vamos a hacer también un poquito de malabares, de todo, de todo vamos a estar haciendo. Canta una canción, un pedacito. ¿Un pedacito? Sí. Ok. Mi gusto es y que me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Ay, qué padre. Mi gusto. Mi gusto. Mi gusto. Mi gusto. Mi gusto. Oye, dame un favor. A ver, dime. ¿Una vueltacita, no? ¿Una vueltacita? Sí, sí, sí. ¡Rápida! ¡Fuelta! 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 ¡Vámonos, loco! ¡Rosín! ¡Eh, loco! ¡Dime, dime! ¿Cuánto un chiste o algo? ¿Me cuento un chiste? ¿Cómo? ¿Un chiste de qué? Pelado, pelado. ¿Pelado? ¿No hay bronca? ¡Ah, no, no, no! ¿Pero por qué? No, yo sí lo quiero dar a ti y a otra persona que está ahí enfrente de mí. ¿El de la cámara o qué? ¿El de la cámara o qué? ¿El de la cámara o qué? ¡No! ¡No, loco! ¿O al que está metido ahí en ti? ¡Ay, no! ¡Qué no! ¡No, loco! ¿Entonces qué, mugrosín? ¡A ver, un favor! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Una vueltecita! ¿Una vueltecita? ¿Por tu casa o por dónde? ¡Hombre, por otro lado! ¿Por dónde? ¿Por aquel lado? ¡Ah, vueltecita aquí! ¡No, allá! ¡Ah, que me vaya! ¡Sí! ¿Con qué? ¿Contigo? ¡Solito! ¡Ay, mugrosín! Bueno, a ver, ¿qué le dijo un pez a otro pez? ¡Ah, no sé! Nada. Bueno, para niños. ¡Vámonos, loco! ¡Qué buenísima onda! Todos los saludos para Tu Visión 21.4 de parte de Planeta TV. ¡Más mero! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡No me está! ¡Es bullying! ¡Es bullying! ¡Vámonos!